¿Qué tal amigos de 13 en el juego informativo? Estamos en el centro de alto rendimiento de Baca, California, sede de dos de las variantes de la gimnasia. Gimnasia trampolín que ha concluido y donde Yucatán obtuvo un total de ocho metales. Y la gimnasia artística, en donde Yucatán es representado por un total de cuatro atletas. Vamos a escuchar el balance que nos presenta el metodólogo de esta disciplina, Josué Fandila, acerca de la participación de Yucatán en esta edición 2016 de la Olimpiada Nacional. Ya después de las dos semanas que tenemos acá, empezamos con gimnasia de trampolín que fue la primera participación de Yucatán en las gimnasias. Tuvimos un balance positivo, afortunadamente fueron ocho medallas, tres de oro, cuatro de plata y una de bronce. Y ahorita va a arrancar la gimnasia artística, donde tenemos aquí cinco competidores y vamos a esperar cómo se ranquean. La delegación yucateca de gimnasia artística está integrada por cinco deportistas. Sin embargo, en el segundo día de competencias quedó eliminada por lesión Aranza Pantoja. Félix Sánchez, Luis Pérez y Cristian Ramírez representan a Yucatán en la rama varonil y Michelle Pérez en la femenil. Sí, se cumplió el objetivo con gimnasia trampolín. Ahorita en gimnasia artística vamos por quedarnos por lo menos con dos medallas. Eso esperamos para la categoría 11-12 que es en la rama varonil. La rama femenil es la primera incursión de esta edad con estas gimnastas, así que esperamos estar dentro de los primeros diez lugares. En la gimnasia artística, Yucatán originalmente iba a ser representado por una delegación de tres varones y dos niñas. Sin embargo, Aranza Pantoja fue eliminada al sufrir una lesión. Vamos a escuchar la opinión de Michelle Pérez, quien es la única representante en la rama femenil gimnasia artística por el estado de Yucatán. Me da un poco de nervios, pero me cargo y ya no. ¿Cuánto tiempo tienes en este deporte? Seis años. Seis años, sí. Sabemos que te estás incorporando, representando a Yucatán. Estuviste en Quintana Roo. Háblanos de este cambio, ¿cómo lo has afrontado? Pues, sí, estaba en Quintana Roo, pero ahorita yo estoy en Quintana Roo. Sí, 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 sí. ¿Tienes el apoyo ya de compañeras, de amigas? Ahorita estoy sola, no tengo de nadie. Yo estoy convirtiendo con nadie de Yucatán. Será el próximo domingo cuando la gimnasia rítmica entre en sus finales. Cristian Ramírez es uno de los tres exponentes yucatecos ya clasificados en dos aparatos. Y, por supuesto, puntualmente, el próximo lunes estaremos dando resultados a través de estos espacios deportivos de 13 visión. Desde el Centro de Alto Rendimiento, en Tijuana, Baca, California. Reportan Demi Chan en la Cámara, Mario Peniche Gorosica, Enviados Especiales, 13 visión.